Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sanya y Hazel pidiendo mi atención contigo, un video más. ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola? Dígola a la cámara. Hola mi gente linda. Hola. Ok, aquí tenemos a la pequeña Hazel conmigo que llevo grabando. Este es mi cuarto video en la mañana de hoy. Y ya me está pidiendo atención. Vamos entonces a dedicarnos al video de hoy que es rellenar los próximos 7 dólares para los próximos 7 días del mes de junio. En este reto de agradecimientos que llevo realizando desde que comenzó el año. Voy a dejar a Hazel aquí a ver si me deja escribir. Hazel, ¿me vas a dejar escribir? Y para este día quiero hacer algo bien distinto. Quiero mostrarles a veces cómo nos ayuda el estar pendiente de las cosas que pensamos que nos pasan por la cabeza y cambiarlas por pensamientos positivos. Cómo es que rápido nos puede ayudar y cómo es que de esa manera también podemos agradecer. Y se siente, se siente el cambio en nuestro estado de ánimo. Se siente entonces el cambio en la perspectiva de la forma en que ves las cosas. Y por eso lo voy a hacer distinto en el día de hoy. Voy a darle ciertos ejemplos. No los voy a hacer los 7 porque tengo un agradecimiento muy especial que dar en el día 14. Vamos a comenzar. La cosa consiste en pensar cuáles son esos pensamientos que siempre tienes en tu mente quizás rodeándote en tu cabeza o pensamientos que de momento te llegan y son negativos y no te ayudan. Por ejemplo, les puedo mencionar. Esta mañana estaba pensando estoy mudando o perdiendo mucho el pelo. Y en vez de preocuparme por esa razón, entonces pensé, ok, esta pérdida de cabello puede significar que quizás faltan nutrimentos a mi vida. Puede quizás significar que estoy mudando el pelo. Puede quizás significar que hay algo que debo de estar pendiente. Y como de agradecimiento, entonces agradezco el que tengo cabello, que poseo cabellera y eso es lo que voy a estar agradeciendo. Yo espero que con este ejemplo pueda entonces yo mostrarles a ustedes cómo es que podemos tomar un pensamiento negativo y cambiarlo para uno positivo. Te exhorto a que lo hagas y que sientas, te tomes un momento en sentir cómo te sientes después que lo haces. Gracias, gracias, gracias por mi cabellera. Vamos a hacer otro ejemplo. Hay a veces que no deseamos hacer nuestras responsabilidades. Me río, pero a lo que me refiero es hay a veces que no quiero cocinar, ¿verdad? Y pienso, ah, ¿qué es lo que voy a cocinar en el día de hoy? O cuando me voy a sentar a hacer mi plan de comidas, ah, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué tengo que cocinar? No, vamos entonces agradecer que gracias por tener tantas opciones de qué es lo que puedo cocinar que a veces se me hace difícil entonces elegir. Así que voy a agradecer. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad de un menú variado, ¿verdad? Lo podemos agradecer de esa manera o le podemos decir gracias, gracias, gracias por... Gracias, gracias, gracias porque puedo elegir qué es lo que voy a comer en el día de hoy, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias porque tengo comida en mi nevera. Eso es otro ejemplo. ¿Qué más? Déjame ver qué se me ocurre. Ok, otro ejemplo. Llevo ya alrededor de un mes levantándome a las 5 de la mañana porque estoy haciendo lo que se llama el block schedule o el horario en bloque. Y hay momentos en que no puedo lograr levantarme a las 5 de la mañana por alguna dolama, por alguna enfermedad, por alergias, por ciertas razones. Y en el día de hoy, por ejemplo, yo no me pude levantar a las 5 de la mañana porque salió sonando la alarma de fuego de nosotros pidiendo que se le reemplazara la batería. Y fue a las 2 y cuarto de la mañana. Yo no pude. Una vez me levanté para hacer ese cambio de baterías o pilas. Creo que en algunos países también se le dicen pilas. Pues ya yo no pude dormir más. Viene entonces a conseguir el sueño casi entonces a la hora de levantarme. Y fue muchísima pesadez y muchísima lucha que no me levanté entonces a las 5 de la mañana. Terminé levantándome a las 7. Pero si yo me pongo a pensar en esto, puedo pensarlo de forma negativa, ¿verdad? Y para cambiarlo entonces a una forma más positiva, voy a agradecer por la oportunidad de resolver los momentos en los cuales son necesarias y el poder descansar. Por eso es lo que estoy agradeciendo. Gracias, gracias, gracias por poder resolver con lo de la alarma de fuego y por el descansar. Una vez que pude entonces volver a conseguir el sueño, pude descansar un poco más. No me levanté a la hora que era, pero está bien. Todo está bien. Las cosas pasan, ¿verdad? Pero yo espero que con estos ejemplos que les acabo de mostrar, quizás te dé ideas de cómo puedes buscar otras cosas para agradecer y cómo cambiar de perspectiva y de pensamiento cuando nos enfocamos en unos negativos. Yo entonces voy a agradecer de ciertas cosas que han pasado en estos días. Y es que encontré una panadería puertorriqueña que hace... Nosotros se le conocemos como pan sobao y es un pan que es bien blandito y delicioso. Y pude entonces encontrar postres y sándwiches o emparedados de los que me gustan y el café puertorriqueño. Todo lo que hay en esa panadería que encontré. Por eso es lo que voy a estar agradeciendo, por la panadería puertorriqueña. Voy entonces a agradecer por el pan sobao y una taza de café en la mañana. Luego de que me tomo entonces mi jugo de celery, espero alrededor de media hora, 45 minutos. Y me puedo saborear una taza de café. Digo café porque el café que me estoy haciendo en mi casa es café de setas o mushrooms. Que si no me equivoco en España le dicen champiñones, algo así. Si eres de España déjame un comentario si estoy en lo correcto. Pero por eso voy a estar agradeciendo por las tostadas de pan sobao o pan sobao, como le decimos. Cuando vives lejos de tu tierra y puedes entonces adquirir cosas que te hagan sentir tu tierra cerca. Qué rico, qué delicia. Por eso es lo que estoy agradeciendo en el día 12. Gracias, gracias, gracias por las tostadas de pan sobao y café en la mañana. Para el día 13 quiero agradecer, saber conocer las cosas que amo de mí misma. Es bien importante que nosotros nos demos amor propio. Y el poder reconocer qué son las cosas que nos gustan de uno mismo. Y aceptar también las que no nos guste tanto es una forma de amarnos. Vamos entonces a agradecer. Porque también si no te gustan a veces cosas de ti, tienes la oportunidad de crecer y mejorar en ese aspecto. O superar ciertas cosas. Gracias y gracias por las cosas que me gustan de mí. Y para el día 14 voy a agradecer que la pequeña Hazel, aquí está, cumple un añito ese día. Mi bebé perruna ya cumplió un añito. Hazel ha sido una bendición. Todas las mascotas que yo he tenido en mi vida, cada una tiene algo especial, ¿verdad? Y ya yo sé lo especial también que es esta pequeña Hazel. Y el que cumpla su primer añito con nosotros y podérselo celebrar. Es un momento tan importante para nosotros en mi familia. Tan importante para mí que Hazel es mi animal de soporte emocional. Y todas las bendiciones, todas las sonrisas, todas las veces que me derrite el corazón con sus abrazos, con sus caricias, con las curiosidades que hace. Hay que agradecer por todo ese añito que hemos pasado. Bueno, casi un añito porque ella llegó aquí a los cuatro meses. Pero sí, mi gente linda, ya Hazel cumple su primer añito. Estoy muy contenta de yo poder celebrar con ella. Vamos entonces, 5, 6, 7, a colocar estos 7 dólares aquí. Y a ver cómo voy a poder contar con Hazel aquí. Ok, vamos a ver cuánto tenemos hasta el momento en el reto de agradecimiento. Dice que son 100, 120, 140, 150, 155, 160, 61, 62, 63, 64, 165. Sí, mi gente linda, 165 dólares que ya tenemos. Y tengo, tengo 20 dólares aquí que puedo llevar a el banco a depositar, a que siga tomando intereses. Me encanta ver esto. Ay, ¿qué pasó con tu patita, mamá? Vamos entonces a buscar un Prop Money de 20. Y si vieran a la Hazel, ella está mirando la cámara. Estaba mirando la cámara ahorita porque se dio cuenta que arriba hay algo. Ok, mi gente linda, ya hasta aquí sería todo para este reto. Te agradecemos, Hazel y yo, el que estés aquí. Pero te pregunto, ¿qué opinas? Déjame un comentario. Me encantaría conectar contigo. Si te ha gustado este video, no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana, podrás recibir notificaciones cada vez que subo un video de esta manera. No te perderías ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias, mi gente linda, por estar aquí. Yo te envío un abrazo. Mucha buena vibra. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós. Uy, no puedo. No puedo. Ok, ahora sí. Adiós.